¡Muy buenas a todos, pequeños gorilas de espalda plateada! Este es el vídeo que más ilusión me hace enseñaros, el que más resultados me ha traído en mi vida. Va a ser un vídeo súper entretenido porque vais a ver un montón de tips de entrenamiento, tiene un montón de acción, es uno de los vídeos que más me ha gustado grabar y sin duda es el vídeo que más te va a cambiar tu mentalidad, tu forma de pensar y tu forma de hacer las cosas que si eres capaz de enfrentarte a esto y hacerlo como lo hago yo o a un nivel más alto juro que no vas a volver a ser la misma persona. Quiero empezar introduciendo un poco la competición y la testosterona. Los seres humanos somos seres competitivos, competir por tierras o por hembras. Lo que pasa es que hoy en día pues ya no tienes territorios que conquistar. Seguramente las hembras que hay tampoco son tan interesantes y las conquista todo el mundo. Además normalmente eran estos machos con mayor testosterona los que se quedaban a las hembras. Esto es algo que está dentro de ti y competir es algo que te nace. ¿Piensas cómo te han ido educando y las cosas que te van diciendo, los impactos que te van llegando desde la sociedad? Cada vez todo va más enfocado en no competir, con participar. Ya vale. Por eso si has dejado de competir en tu vida para tener un buen físico, para tener una buena pareja, para tener un buen trabajo, para ser tu mejor versión, seguramente sea porque tu testosterona es baja. Y uno de los mayores indicadores de testosterona alta es que eres un hombre competitivo y que tienes ganas de superarse constantemente. Cuando hablo de competir no estoy hablando de ser profesional en algún deporte o ser futbolista, pero sí que volver a tener esas ganas y esa necesidad de competir contra otra persona para ser mejor o para dominar algo. Siempre hay deportes que son totalmente varios, como los típicos que conocemos, deportes de equipo, fútbol, voleibol, baloncesto, etc. Pero para mí el deporte más competitivo en el sentido de que siempre estás aprendiendo cosas nuevas y además te estás enfrentando a otra persona, aunque todo sea ponerte en una situación falsa, ya que hay muchísimo respeto, lo vais a ver, y hay muchísima educación. Pero para mí es cualquier arte marcial, sea el boxeo, el jiu-jitsu, el muay-tai o el kickboxing. Por ejemplo, artes marciales como Aikido, como karate, etc. Igual no te lo recomiendo tanto, pero bueno, es cosa. ¿Por qué recomiendo hacer un deporte como el boxeo, como muay-tai? Literalmente estás enfrente de un tío que te quiera arrancar la punta cabeza y no tienes escapatoria, porque estás en un ring, no puedes salir corriendo o te superas a ti mismo, ventes el miedo, porque créeme que da mucho miedo subirte a un ring a pelear con una persona o estás muerto. ¡També! Además que hemos nacido para luchar, es como digo, uno de nuestros instintos más primales. Yo te recomiendo al 100% que te apuntes a un deporte de este tipo porque te va a cambiar toda tu forma de pensar y de ser. Es súper adictivo y es súper interesante porque siempre estás aprendiendo y sobre todo estás venciendo tus miedos y saliendo de tu zona de confort todo el rato. Luego la gente siempre tiene ese miedo, ¿no? De esa excusa. No quiero darme golpes en la cabeza, no quiero que me peguen, etc. Nadie te va a pegar sin tu consentimiento. Es gente súper agradable y nadie te va a pegar el primer día. Todo el mundo va a ir con mucho cuidado y te va a enseñar. Es probable que tú hagas más daño a las personas por no saber que por saber. Y luego es un deporte que tiene muchas protecciones como los guantes, el casco, que realmente no duele. Ahí te estás solventando la cabeza contra un tío y luego os dais un abrazo porque sois bros. Si terminas siendo capaz de aguantar un sparring cinco asaltos, ¿vale? Que no sabéis lo que cansa eso. Créeme que eres capaz de aguantar cualquier cosa que te eche la vida. Porque además es un deporte completo que te ayuda a ponerte en una situación que tu cuerpo jamás ha estado y te ayuda a crecer, a aumentar esa hormona de testosterona. Y combinado con las pesas es sin duda lo mejor, lo mejor para tu cuerpo. Porque qué hay mejor para el hombre que convertirse en grande y peligroso. Es la combinación perfecta. Por eso esto no es negociable. Quiero que ahora mismo vayas y busques el gimnasio más sucio y oscuro que haya en tu zona. Apuntes a boxeo, empiezas a juntarte con la gente que boxea y ver cómo operan en la vida. Son gente que está hecha de otra pasta. ¿Cómo entreno boxeo? Pues yo lo que hago es bastante fácil. Dos días por semana voy a la clase y lo que mando el profesor... Otro, pues hago sparring. Sparring es como una simulación de combate que es donde más se aprende boxeo. Entrenos seis veces por semana, ya lo sabéis, tres días de pesas, tres días de boxeo. Si eres muy novato puedes ir un poco más a boxeo para aprender, pero en dos o tres años llegas a un nivel bastante bueno. Y eso es por donde deberías tirar. Sé que al principio cuesta, vas a parecer malo, vas a parecer patoso, pero no pasa nada, te van a ir enseñando. Y en cuanto el entrenador te diga que estás preparado para hacer sparring, haces sparring, porque eso es realmente lo que va a marcar tu diferencia. Tengas miedo a los golpes. Entonces, vais a ver ahora todo mi entrenamiento de boxeo en día a día. Nos vemos al gimnasio. Es que estoy como documentando mi proceso, tío. ¿De crecimiento? Sí. Bro, estoy ya llegando a 80 kilos. ¿Pero cuánto pesaba? ¿A cuánto pesaban? 60 y cinco. Bueno, procedemos a grabar a mi mejor alumno, Roberto. ¿Dónde está? Ahí. Tenemos unas buenas instalaciones, como podéis comprobar. Y ahora estoy yo. La mejor alumna de todas, ¿a que sí? Sí. Tiempo. ¿Quién quiere aguantar? 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 Ahí está. ¡Aveja! ¡Prepárate a sentir! ¡No podrás conmigo! ¡POR ethis! ¡Expl ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!